Luego de que se celebraran acuerdos tras reunión entre autoridades nacionales, departamentales, distritales y la comunidad que mantenía bloqueado el paso vehicular, las vías de hecho fueron levantadas paulatinamente, finalizando la tarde de este miércoles. Afortunadamente y gracias a Dios se logra desbloquear esa manifestación que ya completaba tres días en esa importante arteria nacional que comunica con la costa atlántica, con Santander, con Antioquia. Esto significa luz verde para el tránsito normal de pasajeros, vehículos y víveres entre las dos ciudades más importantes del departamento de Santander, Barranca Bermeja y Bucaramanga. La comunidad espera que los acuerdos alcanzados se cumplan en las fechas establecidas, con el fin de solucionar el tema del mal estado de la malla vial en la vía que comunica Barranca Bermeja con el corregimiento de Puente Sogamoso. Recuerden que en el diálogo anterior que habíamos tenido, habíamos manifestado que habíamos requerido respetuosamente a Lirias y a la ANI y a la Gobernación de Santander para que ellos tuvieran una mesa técnica, porque se presentaban unas dificultades de orden jurídico que impedían intervenir esta vía. La mesa técnica, afortunadamente, se dio el día de ayer en horas de la tarde en la Gobernación de Santander. Allí se establecieron unos compromisos, compromisos que con posterioridad fueron socializados, transmitidos a la comunidad y que la comunidad los ha convalidado, los ha aceptado. Aseguran que es la tercera vez que firman un acta con el fin de intervenir el tramo vial en mención y que en las dos ocasiones anteriores no han visto el cumplimiento de las mismas, por lo que argumentan que si en esta ocasión ocurre lo mismo, regresarían a las vías de hecho.